No recordaba esta mierda tan sola a estas horas. Ey, ¿sabes dónde está Jairo? No lo sé, no sé de quién estás hablando, lárgate. El mardito de tu jefe que me dijo que viniera que según era importante cabrón. No lo sé. Verga a saber de dónde coño sacan a esta gente. ¿Y tú qué mierda? ¿Y este bicho que tiene? Que yo recuerde esta gente trabaja 24-7 porque no los quieren ni en su casa. Ey, pendejo, acá no hay nadie donde está Jairo, pues la mamá era Eai Gairo. Este mardito también se desapareció como el papá de Luigi. En la cárcel deben de haber respuestas. ¿Pero qué mierda? Verga, mira, y gracias por aceptarme el billético partido a la mitad. Te quiero chamo, ya atrás te dejé un mangito maracatón. Debe estar más bueno que el coño. Mardito, me amenazaste a toda mi familia de mierte, pero bueno, gracias por él, mardito, los quiero mucho. Es pa mijo centro... Ay, 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 que la verga que paso que quere casi te llevo con papi chave. Carmelizate que del piso no paso lleva ahí pa'l centro. Seis bolivita o pasaje. Será el centro de la raja tuya, mardito, no te voy a entrar a coñazo. Mardito, no pasa a la raja. Verga. A la verga, como que están acuchillando a alguien por allá. Oye Mario, una pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Mario. Mario, ¿estás ahí? ¿Cómo que qué hacemos, mardito? Ni me hablé y mardito que andes arrecho con vos. Mario, ¿por qué me pegas, si yo te quiero? Mardico, ¿cómo vais a hacer esa burra que hiciste, mardito autista de mierda? Mario, ¿por qué me llama y autista si ni siquiera tengo auto? Ojalá tu pies se te imagina ahí. Verga, no te meto otro coñazo porque ese mardito chiste es tan malo que me estoy cagando de risa por dentro. ¿Ya no estás arrecho? Ve a ver si no estoy arrecho cabeza de huevo. Mario, ¿qué iba a saber yo que esa no era Ana la que te vende? Ximó, no me metas otro coñazo, por favor, fue sin culpa. Mardito tenía de foto un negro motorizado cuarto bate con una botella de cinco estrellas, mardico. Mario, fue sin culpa, perdóname. Dale, mardico, te disculpo, aunque casi nos tirotean allá en Vice City. Tuvimos que dejar la casa y mi mata de mango y el otro poco de vainas que teníamos allá. Y ahora nos toca dormir en la calle en una ciudad que ni conozco. Mario no me contesta desde hace como seis horas. Pero bueno, mardico, te disculpo. ¿Si me disculpáis? Si mardico ya pasó, aunque casi no salimos vivos, ya pasó, ya la verga de por si estaba demasiado pelu así que no te puedo echar todo el muerto. Gracias Mario no va a volver a pasar, te quiero mucho mardico. Pero ojo si no se deguario de aquí a tres semanas. Vete preparando mentalmente de la comienza que te esperan, joda. Bueno. Si queréis te vais a dormir en las matas que están por allá, si te salas en pie un chorro o una mardición así pegáis el grito. ¿Para que vengas a salvarme? No paras mollejarme de una. Está bien, dale buenas noches me voy a mimir. Dale mardico anda soñá con Chávez. Mardico que cresta yo no entiendo cómo ese bicho puede ser tan mente pollo mardita se avale. Epilímenor que fue como time de fila ahora. Nueve y media mardico. Ajá pero de dónde sabrí. Mi arma mi vida calcula y con la posición de la luna verga no parecen cosas tuyas. Vaina o sea hoy tocó luna negra pero ajá marico vos sabéis que yo me sé de memoria. Dame el teléfono o te mato par coño mardito. Subite Aristóbulo vamos a recuperar el esequivo. Luigi ayúdame. Luigi venite mardito, epa que hacéis pa' donde te vais, mardito que hacéis, mardito de triple hijo de puta mierda. Cuento hasta 10. Ey que pasó que la verga me estáis arrescostando el cuchillito ese pegosteado de mango. Esta verga se está volviendo personal. Mardito soltame mardito, mardito, mardito ya. Tomare triple mardito maculiao. Verga quedó estieso con un cuchillito pal manguito. Verga primero le he hecho esclorio y limpias pocetas a ver por dónde coño ha pasado esta mierda. Yo no sé qué se pensaba este mardito. Quique que le diera el vergatario masquer coño que te voy a dar esa mardición. Ay mardito pecaste. A la verga mira una cotiza, a la remalparición mardito soltame. Mardito chornier de cuantos cuchillos cargáis encima. No jodas te gustan los arrimones verdad aquí tenéis el mío jefazo por bruja. Levantate lo que es que ya me hiciste arrechar te voy es a matar hijo de puta violín uo. Vais a ver mardito. Arre mardición no mejor quédate en el piso. Ay 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 ay. Luigi mardito donde andáis. Jeje ahora Mario creerá que lo dejé pero yo no soy como él. Bromitas ya pues voy a ayudarlo. No te muevas o te meto un tiro, tengo un arma. Hola amigo yo también tengo una mira. Ah. Ay mardita sea perdón se me escapó un tiro, ¿estás bien? Mardito no responde, alo 9-11, estaba jugando pistolita con un tipo y le metí un tiro ¿qué hago me ayudan? Bueno se movía antes que le metiese un balazo. Mardito pero pa que me ofrecen servicios funerarios, guarda la calma Luigi, yo sé que necesitáis, voy a prepararte un tecito de toronjil, te quedáis ahí. Mardito déjame levantarme retriple cabrón. Levantate entonces. Mardito si no me dejáis, ey no se vale yo si te dejé. Bueno dale mardito te dejo parate entonces. Pero cabeza pinda déjalo marico y solta el cuchillito ese venite a puñeto como yo soy jeva. No voy a soltar un cedillo plasta en mierda. Bueno ya me hiciste arrechar yo tampoco soy pendejo, duelo a muerte con cuchillos papel a mango, retriple cuatrica mil mardito mardito. Venite pues becerro. Espera que es eso. A la verga, papi tú estás loco, esa quillera mía, y vos quien coño sois. Que agradable debe de ser el vernos, Mario. Sacpegato marico. Amigo mío como va tu primera noche en los santos. Primero no sois mi amigo, y segundo verga rechísimo me conseguí una cotiza y un cuchillo papel a mano. ¿Estás seguro que no eres mi amigo? Pa eso primero me tenéis que llevar a comer tumbarrancho. Muy bien. Verga, si te gustan los vídeos de Mangel X, suscríbete a su canal para más vainas así, tenemos TikTok y también página de Facebook donde subimos vainas arrechísimas y noticias del canal por si te interesa, tenemos Paypal por si gustas darle apoyo a Mangel X pa que se compre una canaimita o mejore la calidad de los vídeos, más nada, bendiciones a todos, si no se suscriben al canal les tiro el negro. ¡Gracias! ¡Gracias!